Los especialistas aseguran que se debe a la planificación familiar, la ciudadanía a que octubre, noviembre y diciembre son los meses más fríos. La realidad es que es en verano cuando aumenta el número de nacimientos. El jefe de pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, Denis Sarmiento Cadena, informó que es en estos meses cuando se incrementan hasta en un 30%. Detalló que lo que concierne al área de Cuneros, el Hospital General de la Zona Nº 1, es en este lapso de tiempo cuando se encuentran al 100%. En los meses de verano es cuando nosotros vemos un incremento en el número de nacimientos. Nuevamente estamos hablando de que hay un incremento más o menos como entre el 20 y el 30% en los nacimientos de lo que normalmente se produce en otros meses. Entonces, esto es muy variable, hay meses donde pueden disminuir hasta el 20%, que son los primeros meses del año, pero sí en esta época del año, que son los meses de finales de julio, lo que es agosto, septiembre. Sobre todo agosto, septiembre es donde vemos la mayor cantidad de nacimientos. Aunque consideró que las causas para este repunte son diversas, precisó que muchos padres de familia planifican pensando en la entrada de sus niños a los planteles educativos. Nuevamente la concepción alguna que es programada, una de las causas es que los papás, existe toda la idea de que en la escuela, para que entren adecuadamente y oportunamente a la escuela. Entonces hay papás que se programan para la concepción en los meses de noviembre, diciembre, más o menos preparando que el bebé nazca en estos meses para permitir un inicio oportuno de la escuela. La especialista aseveró que en algunas familias ya existe la importancia de la planificación familiar, siendo esta la prueba. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, TNM Noticias.